Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver la herramienta lápiz de GIMP. La herramienta lápiz, que la tenemos en GIMP aquí, la tenemos aquí, el dibujo de un lapicero, y tiene el atajo de teclado N y está en herramientas, herramientas de pintura, lápiz. Pues vamos a crear un archivo nuevo, con plantilla 4, apaisado, para probarlo. Lápiz. Vamos en orden por el temario. Dice que el lápiz se usa para dibujar líneas a mano alzada con bordes duros. El lápiz y el pincel son herramientas similares. La principal diferencia entre ambas es que, aunque utilicen el mismo tipo de pinceles, el lápiz no producirá bordes difusos. Incluso con un pincel muy difuso ni siquiera realiza suavizado. ¿Por qué querría entonces trabajar con una herramienta tan primitiva? Tal vez su utilización más importante es la de trabajar con imágenes muy pequeñas, como iconos, en donde opera a nivel de ampliación alto y necesita que cada píxel se vea correcto. Con el lápiz puede tener la certeza de que cada píxel que se encuentre dentro del contorno del pincel se transformará exactamente como se espera. Sugerencia. Si quiere dibujar líneas rectas con el lápiz o con cualquier otra herramienta de pintura, pulse en el punto inicial y luego mantenga presionada la tecla mayúscula y pulsa el punto final. Bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces. Pinta duro independientemente del tamaño y si queremos pintar una línea manteniendo la mayúscula, nos pinta líneas rectas. Estoy pulsando mayúsculas. Bueno, vamos a limpiar esto. Vamos a seguir. Activar la herramienta. La herramienta lápiz se puede activar desde el menú de la imagen, herramientas, herramienta de pintura, lápiz. La herramienta se puede activar pulsando el icono de la herramienta lápiz o pulsando el atajo de teclado N. Teclas modificadoras. Control. Esta tecla cambia el lápiz a un recoge color. Y con mayúscula, esta tecla coloca el lápiz en el modo de línea recta, presionando mayúsculas mientras pulsa el botón 1. Se generará una línea recta. Pulsaciones consecutivas continuarán dibujando líneas rectas que se originan a partir del final de la línea anterior. Opciones. Las opciones de la herramienta lápiz vienen debajo, aquí en el área de aquí abajo, y vamos a describirlas. Normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas. Tan pronto como se activa una herramienta. Si no están, se pueden acceder a ella desde la barra de menú de imagen, a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta, que abre la ventana de las opciones de la herramienta seleccionada. Modo, opacidad, pincel, dinámicas, opciones dinámicas, aplicar jitter, trazado suave, incremental. Consulte las opciones comunes a las herramientas de pintura para una descripción de las opciones de herramienta que se aplican a muchas o a todas las herramientas de pintura. Es decir, no tiene herramientas especiales, pues tiene las corrientes, como son el modo, el nivel de opacidad, el pincel, la dureza, aquí podemos editar el pincel, el tamaño, tamaño que lo podemos llevar hasta un píxel si queremos, si queremos afinar mucho con la línea. Ahora estaba en un 20, voy a bajar el tamaño a lo mínimo, por si tenemos que trabajar en una zona muy ampliada, poder trabajar al mínimo, al mínimo detalle. Imaginemos una foto con mucha resolución, queremos modificar un detallito minúsculo y necesitamos una línea de un píxel o puntos de un píxel. Pues podemos, al no tener difuminado en los bordes, es a lo que se refería el texto, podemos utilizarlo, ahora mismo está ahora a un píxel. Es una línea minúscula, apenas se ve y podemos trabajar con ella perfectamente. Proporción de aspecto, ángulo, dinámica, ahora mismo está en dinámica de presión de opacidad, es decir, si lo utilizamos con la tableta, según apretemos pintará más o menos duro. Más suave, la dinámica es la de opacidad. Vamos a dejarlo a la dinámica básica, que siempre pinta igual. Nunca dibujo en GIMP, la verdad, y se puede dibujar perfectamente. Además, da mucho juego con los pinceles, sobre todo para la hora del colorido. En cuestión de lápiz, se puede trabajar igual, que en cualquier programa de dibujo. Y tenemos todas las opciones de cualquier programa de dibujo. Y luego tenemos, voy a hacer aquí un pequeño grabato. Tenemos herramientas que no tenemos en otros programas de diseño. Por ejemplo, la cubeta, pues no la tengo en MyPaint. Puedo rellenar áreas. Luego escoger un pincel para dar matices. El pincel no me pinta. Ah, porque lo tengo puesto al 1, claro. Le he puesto un tamaño que afecta al pincel también. Este es excesivo. A ver este, este está bien. Es para darle un toque al pico. Voy a pintar en GIMP, hombre. Vamos a hacer una prueba en la próxima sesión de pintura con GIMP. Vamos a hacer una prueba en la próxima sesión de pintura con GIMP. Porque puede estar interesante. El pincel se puede ajustar a un píxel. Ahora tengo el pincel. A ver, le voy a dar al modo ajustado. Al modo preciso. Un modo preciso, pero está el pincel muy pequeño. Vamos a darle un tamaño de 2 píxeles. A ver, ahora sí se nota. A ver, ahora sí se nota. Y la verdad es que GIMP pues tiene herramientas que no tienen otras aplicaciones. El emborronado, el difuminado. Se puede ampliar todo lo que se quiera. Veis, esto es con líneas de un píxel. Y aquí se puede perfilar todo lo que uno quiera. Podemos utilizar la goma de borrar para establecer el contorno. Vamos a dar un poquito más de tamaño a la goma de borrar, no tanto. Trabaja muy bien GIMP aquí. Muy suelto. Me gusta, lo voy a probar. El siguiente dibujo lo voy a hacer aquí en GIMP. Poner lapicero. Podemos establecer líneas negras. Vamos a emborronar. Pero todo se queda al mismo tamaño, lo cual es bueno, porque así no nos confundimos. Esta herramienta, por ejemplo, para dibujar está muy bien. Porque te da una sensación de unidad. Y esto no lo tienen otras herramientas como MyPaint, por ejemplo. Vamos a darle un brillo al ojo en blanco. Y con la goma de borrar. Vamos a perfilar esto. Y con la goma de borrar. A ver, vamos a ver el resultado, con la lupa, reducir, veis queda como todo más homogéneo. Bueno, pues hasta aquí la herramienta lápiz, que lo que os decía, tiene las opciones de cualquier herramienta de dibujo. Estoy moviendo el lienzo, vamos a ir a historial de deshacer, tiene las herramientas de cualquier herramienta de dibujo, opacidad, vamos a darle un tamaño grande, esta es la máxima opacidad, vamos a reducir la hoja, opacidad 50%, opacidad al 14%, los valores de opacidad normales, pinceles, podemos elegir los pinceles que queramos, vamos a elegir este pincel que es curioso, es un pincel tridimensional, los normales son estos, tamaño, también es una opción común, es el tamaño del pincel, editar, limpiar, proporción de aspecto, altera las cualidades de la pintura, el ángulo, estoy con una dinámica básica, cambio el ángulo del dibujo, las dinámicas, pen generic, esta dinámica no me gusta, la que más me gusta es la de presión, porque pinta según presiones, opciones de dinámica, longitud de desvanecimiento, editar, limpiar, repetir, repetir, tenemos las opciones de repetir, ondada de viento de sierra, y degradados, pintar con degradados, que tenemos que aplicar en modo, pues modo, color, me parece que es, color, pero hay que aplicarle un degrado de color, claro, no, pues no pinta, no es modo color, disolver, detrás, detrás, pues ahora mismo no sé cómo se utiliza el degradado para pintar, la verdad, las opciones de, es que en lápiz, no sé si se tiene que ajustar el jitter, el jitter es, el jitter es el separado, trazado suave, incremental, vamos a reducir el tamaño del pincel, vamos a reducir el tamaño del pincel, vamos a cambiar el ángulo, vamos a poner el ángulo, vamos a poner el ángulo, a 0 grados, para que salga el pincel recto, 0 grados, así sale la línea recta, trazado suave, así es más duro, vamos a probar con los valores máximos, a ver, si tarda más, el trazado suave lo dejamos a 0, pinta más duro, vamos a quitar, vamos a quitar, invertido, degradado, quiero probar la suavidad, tarda en responder un poco la tableta, vamos a ver, vamos a ver a un, a un pixel, hay un tiempo de respuesta entre la presión, y eso debe ser por la dinámica, ahora, a ver... a ver... Relación de aspecto, voy a ponerlo todo. Modo normal, ahora es por el trazado suave, tamaño si lo podemos poner a 1, ahora si hay una respuesta inmediata. Vamos a limpiar, podemos incluso elegir en la escala de grises para dar un toque más de lapicero. A la hora de dibujar un boceto. Es muy válido. A la hora de dibujar un boceto. Vamos a dibujar rápidamente a Maxito, probando la herramienta lápiz de Jim. Vamos a hacer una prueba. Porque Jim puede ser también un elemento muy válido de dibujo. Además trabaja con capas, canal alfa, cosa que no tienen otros programas de dibujo. Además, se puede hacer una selección. Podemos hacer una selección y escalar, por ejemplo. Para seguir trabajando, el más pequeño. Ahora voy a elegir el pincel. Voy a ampliar con la lupa. A ver dónde está el dibujo. A ver dónde está el dibujo. Se me ha ido. A ver dónde está el dibujo. 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 Vamos a detallar, esto lo estoy probando, voy a ponerlo a dos píxeles, se me ha desempotrado. Era impotrable, vaya. Da igual porque nos venimos a ventanas, impotrable, cerrado recientemente, opciones de herramienta, pero ahora tenemos las opciones de herramienta aquí arriba, yo las quiero aquí abajo, como vienen por defecto. Pero no sé dónde darle para empotrarlo. Bueno, da igual, lo dejamos así, ventana flotante, se ven las opciones igual, aunque si pinto no se baja la capa. Decíamos que vamos a poner el tamaño a dos píxeles. Vamos a hacer las líneas más anchas. Pero con buen nivel de detalle, tened en cuenta que está ampliada la imagen. Y desde GIMP, luego podemos incluso exportar el dibujo escalable. Pero no hace falta. A mí me gusta dibujar así, a menorzada. El dibujo escalable no me gusta. Lo veo muy artificial. Aunque hay que reconocer que queda más limpio, pero menos artístico. Simplemente a dos píxeles ya se nota el nivel de detalle. Vamos a definir con la goma de borrar. Vamos allí. Vamos lá. Vamos v Permete. Vamos a cambiar al negro, ahora mismo está en goma de borrar, vamos a coger el lapicero vamos a coger el lapicero voy a utilizar la herramienta de cubeta y ahora el emborronado el emborronado es muy útil a ver el pincel para retocar este área esto es una mera prueba para ver el dibujo en goma de borrar vamos a borrar este área vamos a darle más tamaño a la goma no tanto así está bien vamos a ponerlo en goma de borrar 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 se me vence el cuerpo hacia un lado cuando dibujo es una mala costumbre que tengo ahora vamos a a llenar con un degradado con el 50% de opacidad la gafa bueno en definitiva se puede trabajar muy bien en gimp para dibujar pues es como hemos visto la herramienta lápiz un saludo y hasta el próximo vídeo amigos